Queridas y queridos Río Cuartes, ahora que estamos terminando la planta de tratamiento de líquidos cloacales, vamos por el sueño que tenemos junto al Intendente Juan Manuel Llamosa de poner cloacas en la ciudad de Río Cuartes. Y hemos llamado a licitación por 278 millones de pesos para dotar tal cual nos comprometimos junto al Intendente al 100% de Barrio Alverde y con cloacas y también otras colectoras en el sur y en el norte que son necesarias para la ciudad. Cuando todo esto termine, el imperio del sur cordobés va a ser una de las ciudades que más cloacas y saneamiento va a tener. Y eso es importante porque significa que entre todos estamos cuidando la ecología, el medio ambiente y la salud de los habitantes de Río Cuartes.